En la vida no hay nada más peligroso que un falso amigo. Colegas de redes, amigos de la vida real, tú sabes que una de las cosas que las redes sociales ha nublado, es la diferencia entre una persona que tú conoces, un colega y un amigo. Sí, claro, la gente no sabe la diferencia de esa, pero bueno, nosotros vamos a explicarle aquí y no sabemos cuál es la diferencia. Porque si yo visito tu casa, tú visitas la mía. ¿Qué te pasó en la mano? ¿Qué mano? No, ahí tienes una cosa negra, un punto negro. Ah, esto fue un perro que me metió aquí. Acaso un amigo mío. Me dice, ahí mismo en la puntita, no me veo como de él. Me cogió una mal pejito y se me hizo una de su sangre. ¿Qué es eso? ¿Te está saliendo el negro por las manos? Ojalá. Mira, tú sabes que para mí, ¿no? Amigo como tal, es una persona que conoce a mi familia, que está en mi casa, que ha ido a mi casa, que sabe cosas íntimas mías. ¿Qué tan íntimas hay que saber? Bueno, no exactamente lo más íntimo que tú no le contarías a nadie, ¿no? Pero bueno, sabes, cosas como familiares. Claro. Temas de conversaciones que no se tocan, ¿sabes? En público. Como es tu caso. Eso es una amistad. Entonces hay muchas cosas íntimas. Entonces, lo malo está en cuando las amistades salen falsas. Porque pasa de 100 veces, pasa yo creo que un 90. De 100 amigos se quedan al final 10. Creo que menos. ¿Tú crees que eso al alma, al corazón, te destruye? ¿Cuál es tu mecanismo de defensa? Porque yo tengo un mecanismo de defensa que es una locura contra eso. Yo te considero un amigo. ¿Tú me haces algo? Ay, papi. Mira, déjame explicarte que nunca lo fuiste. Nunca lo fuiste. Es una cosa que mi mente, mi corazón, mi alma dice. Cerré y la gente me pregunta, pero si él era amigo tú. No, 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 no. Fue. No. Ya. Es más fácil para mí salir de un amigo que salir de un colega. El colega, las personas con que uno trabaja, puede haber sido una mierda, puede haber salido malo. Pero todavía está en el mundo que uno se mueve y uno lo da por incorregible. Pero a un amigo yo le cierro el agua, pero rapidito, rapidito se la corto de una manera que nunca existe en mi vida. Eso nunca me duele. Cuando un amigo me traiciona, nunca me duele. ¿Por qué es tan tajante ese cuchillo que yo divido? Que nunca exististe en mi vida. El problema está en que. Yo, por ejemplo. Uno nunca se espera a un amigo en lugar de tradicional. ¿Entiendes? Y más cuando tenga que ver con cosas de conceptos y valores. En no pasarle para rir la amistad a una persona. ¿Entiendes? Esas cosas. Yo pienso que. Por lo menos a mí, ¿no? Yo tengo la suerte, o no sé, se habrá dicho el don. No sé, whatever. De escoger mis amigos. Porque los amigos se escogen. ¿Ok? La familia está. Tú naces con la familia, esa no sé. Pero los amigos tienen el deber de escogerlos. Y escogerlos bien. Para escoger un amigo, los amigos principalmente tienen que tener conceptos y valores. Porque si una persona no tiene conceptos y valores, no puede ser amigo mismo. ¿Tienen que tener tus mismos conceptos y valores? ¿O tienen que tener conceptos y valores? Conceptos y valores son estándar para todo el mundo. ¿Qué son los conceptos y los valores? Los que sabemos. Los que sabemos. Las cosas que enseñan a personas desde chiquitos. ¿Entiendes? No traicionar. ¿Entiendes? Esas cosas, para una persona ser amigo mío, tiene que tener ese tipo de conceptos. ¿Ok? Hay otros que menos, otros más, otros quizás no tienen los que tengo yo. O no sé. O sea, no tiene que tener los mismos conceptos y los mismos valores. Porque si a ti tú estás rojo y a mí me gusta azul, no necesito. No, porque los conceptos no tienen que ver con la forma de que uno... No, porque son los mismos. Con atención, son estándar para todo el mundo. Pero la forma de yo visualizar lo que es un amigo, ¿no? Es eso. Los conceptos y los valores. Lo demás es que... Tú que hablas mucha mierda, el otro, ¿entiendes? Todas esas cosas. Son cosas que son problemas ya de la persona. ¿Entiendes? Ajá. Yo tengo mis problemas también, ¿entiendes? También se me olvidan las cosas, también soy un tipo cerradísimo. Que cuando me da por algo... Pero tú te has abierto un poco conmigo. Porque ya estamos entrando en una... Tú sabes, ya estamos entrando... Yo no me he abierto en ningún lado para ti. Pues fíjate, contigo ya, papá. Ay, viejo. Contigo últimamente yo tengo que hablar ya, fula, ya, calle. Porque tú te pasas el control, ¿eh? ¿Cuál es la abiertura? ¡Me duró dos segundos! ¿Cuál es la abiertura? Yo voy a llevar un día a un show. Y le voy a decir una barbaridad, que se me va a quedar tu show sin que él se descuento. No, no, no. Venga a ver. Yo no me he abierto en ningún lado. Estás hablando abierto de mente con las cosas de amistad contigo. Sí, ríjate. Y es así, tú sabes. Pero es difícil cuando te traicionas a un amigo que verdaderamente tú tienes un cariño y un respeto o lo que sea. O tú has sido fiel a la amistad. A esa amistad, claro. Y tú a un momento a otro tú dices, pero esta persona... ¿Por qué actuó así? Mira lo que me dice. Aunque tú entiendas por qué actuó así, a veces te da asco que digas, guau. Pensar que esta persona, que toda una vida comió arroz con pollo, tuvo que decir que el arroz con pollo que yo hice estaba malo porque tenía que comerse el arroz con pollo de su casa. Eso se llama debilidad de carácter. Entonces una persona que sea débil de carácter no puede ser amigo. Claro. Porque un ejemplo, para ponerte un ejemplo... Pero tú y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas y nos peleamos mucho. Pero esa es la amistad. Pero ahí no están los conceptos, no hay la debilidad de carácter, no hay nada de eso. Yo pienso como yo pienso y tú piensas como tú piensas. O sea, tú no me convences a mí por conveniencia, ni yo te convenzo a ti por conveniencia. Exacto. Aunque, o sea, si yo soy tu amigo, yo no me juntaría con un enemigo tuyo que te haya hecho un daño. No estamos hablando de un enemigo que un día quedó mal contigo en algo y usted se... Sí, una bobera. Estamos hablando de un enemigo que de verdad te ha hecho algo malo. Yo no me juntaría. Yo no iría con ese tipo, yo no nada. Tú hablabas de un tipo que sí haya hecho algo para joderte tu carrera. Algo feo, sí. Algo bien feo. Pasamos por algo así, pasamos por algo así, no hace mucho, donde tú me dijiste, ¿tú estás loca? Oh, sí. ¿Por qué? ¿Por qué yo tenía que estar loca? O sea... No, porque no, porque yo... Lo que yo pienso no es lo que la gente tiene que hacer, ni que tú tengas que hacer. Yo simplemente estoy al lado acá y yo miro. Espérate, amiga, amiga, mira, los otros días te invitaron a un show y te invitaron a un show y la persona dueña de ese show es un cuñón de su madre que me ha hecho mucho daño en mi carrera y me ha hecho muchas cosas malas o negativas y tú decidiste no ir al show. Eso para mí fue algo positivo porque yo soy un espejo con mis amigos. Yo lo que veo, lo que recibo, es lo que doy. Y eso es lo que se me queda a mí y es lo que yo digo, bueno, espérate, la amistad. Sin embargo, yo soy diferente. Yo quiero que tú vayas al show de mis enemigos y hables de mí en todo. No, si fuera, si fuera la, 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 la... Si fuera... ¿Entiendes? Si se pudiera hacer eso y tú me lo pides y a mí me invitan a un show que es el tipo enemigo tuyo y tú me dices, di esto. Yo voy y yo soy un joder, voy y lo digo, que se joda todo el mundo. Incluso puedo decirle hasta el dueño, mira, el dueño del show que menciona el nombre tuyo que la has hecho la vez después. Y si es en vivo, se va a lo más bajo. Yo no fui porque no era en vivo. Yo estoy segura que todas las barbaridades que yo quería hablar la iban a editar. Y que tú crees que, claro, que te la iban a editar. La iban a editar, la iban a editar, la iban a editar. Entonces, son cosas que tú sabes. Nosotros hicimos un test de amistad hace unos shows back, pero quisiera hablar también de la envidia entre amigos. La envidia entre amigos, y te explico por qué. Cuando yo estaba subiendo en mi carrera, yo llevo 15 años en la televisión, llevo 15 años de actriz. Y pues, desde que salieron las redes sociales, llevo la misma cantidad de tiempo. Y yo lo que estoy viendo es entre, no solamente los colegas, porque también vamos a hablar de los colegas, hay mucha envidia. Y yo siempre he pensado que todo el mundo es totalmente diferente y puede complementarse tanto lo que haces tú como lo que hago yo, como lo que hace fulano, como lo que hace mengano. Y todo tiene un complemento y un beneficio para ti como persona. ¿Me entiendes? Porque yo voy a tus peleas y yo soy lo más excéntrico posible y yo me beneficio de que tú eres un peleador para yo aprender y para yo hablar y para yo entrar en otras conversaciones y hasta en otros mundos y conocer a personas. Pero yo no veo eso como algo negativo. Yo no veo, yo no veo que yo te estoy usando. Se puede ver como que nos estamos usando. La cosa, tú quieres conservar a un amigo, es un solo paso. Y ese consejo se lo doy a estos amigos que tenemos en común, de nosotros. Deja que tu amigo sea como él quiera ser. Ese es él. Tú no puedes cambiar a una persona, igual que tu matrimonio. Tú no puedes cambiar a tu esposo. Como tú lo conociste, él puede cambiar. Yo no puedo cambiar como él actúa. Él puede cambiar varias cosas. Él me puede cambiar a mí. Sí, sí, tú puedes cambiar varias cosas, pero la esencia de él. Ya, no lo puedes cambiar. Eso no se puede cambiar. Eso es una cosa que tuve que entender. Tú no puedes pedir ahora mismo, a pedirme a mí ahora mismo que yo te lea un libro full o que no existe, ¿me entiendes? Quiero confesar algo. ¿Que te leíste un libro? Yo leo libros, claro que yo leo libros. No soy tú. Ok, ¿qué hago? Te cogiste un libro. Una de las frustraciones más grandes que yo tenía contigo, ¿me entiendes? Especialmente haciendo este show. By the way, yo creo que este show que estamos haciendo y esta interacción nos ha ayudado muchísimo a nuestra relación. No, a la tuya, que tú eres psiquiátrica, por eso que te estoy diciendo. No, nos ha ayudado a nuestra relación entre tú y yo, no nosotros con nuestra pareja. Por eso, lo que yo estoy haciendo contigo no es un show. A ver, tú me entiendes. Lo que yo estoy haciendo contigo, ¿cómo se pasa cuando tú vas a una terapia? ¿Tú estás haciendo terapia contigo? Terapia contigo. Tú me estás dando terapia a mí. Yo te estoy dando terapia a ti, señora. Aunque tú no lo creas. Ay, qué locura. Terapia intensiva, pero intensiva. Hemos salido aquí bronca fula. Yo, cuando empezamos, yo te decía, ok, desde como lo queríamos hacer y las personas que nos siguen ven que este show ha pasado por muchas etapas porque no tiene un formato. Es nosotros lo que querramos hablar y lo que estamos experimentando, experiencing en ese momento. Una de las frustraciones conmigo y tú era, era eso. Yo le voy a dar un tema a él, vamos a hablar de un tema y él lo va a leer y tú me decías, no, mi hermana, yo soy boceador. Y yo no entendía lo que tú me decías, que tú no eres boceador. Pero, coño, tú tienes que, no, 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 yo no tengo que nada, yo soy boceador. Pero, vea, que ese no soy yo. Que ese no soy yo. Sí. Pero yo lo entendí. Y no es que tú no tengas la capacidad. Es que hay que hacerlo de otra manera. No, es que, y que tampoco, y que tampoco, eh, uno de los efectos que tengo yo. No, no, no quiero ser así. Exacto. Y ya, that's it. Pero yo entendí eso. Pero es lo que te estoy hablando. Conservas una amistad como. Una, para ser amigo de una persona tú tienes que ver si tiene concepto, tiene valores. Claro, claro, claro. Y tiene debilidad de carácter. Claro, claro. Si no tiene nada de eso, puede ser un buen amigo. Ahora, después viene este proceso. Claro. La adaptación a, tengo que dejar que Angelina sea como es Angelina. No todo lo que tú vas a hacer a mí me gusta. Ya. ¿Me entiendes? Pues ni no todo lo que yo voy a hacer a ti te tiene que gustar. Pero tienes que entender que ni tú te vas a acostar conmigo, ni yo voy a ser tu marido, ni nada de eso. Somos, somos amigos. Entonces los amigos tienen que entenderse y respetarse de la manera que quieran hacer. ¿Me entiendes? Ahora, ya la ve ya que tu esposo, ya tienes que mirar un poco más en eso porque ya tiene que hartarse más. Sí, porque te vas a acostarme y la intimidad es diferente. Claro, ya eso es diferente. Ya la intimidad es diferente. Pero un amigo, ya es... Y uno escoge verdaderamente... Yo tengo amigos que hacen droga. Ajá. Tengo amigos que, que no sé, mira que montan motos y yo digo que es una locura. Y ellos lo hacen. Ahora no, montan motos, loco, no puedo ser. Dejalo que monte su moto, es un asunto de él. Y el otro que se mete en su perico. Bueno, papá, reviéntate la nariz igual que Jorge vinió, eso es asunto tuyo. Ay, Dios. Eso es asunto tuyo, papá. ¿Tiene un concierto ahora aquí? No. Bueno. Ay, Dios, quiero ver lo que se va mal. O sea, lo que se va mal ahí. Pero bueno, vamos a seguir el tema nosotros. Yo voy a llamar la yuca. ¿Eh? ¿La yuca? Yo seguí. ¿Por qué todo sale? Yo tengo un paquete de sal ahí. Mira. Y eso es algo que yo he aprendido en la vida. ¿Cómo tú cortas? ¿Cuál es tu proceso para contar con una persona que tú, que obviamente, ciegamente pensabas que era tu amigo? Y no, ya yo dije que es mío. Ah, me lo hiciste. Te corté. Yo no llevo un proceso de, de, de grieving, de que, oh, no. Yo como después de mucho, mucho, mucho tiempo digo, empiezo a ver todas las cosas malas y unos signs, pero si fulanito o fulanita decían de esto, ¿qué me hace pensar a mí? ¿Qué no lo iban a hacer o que no lo iban a hacer o que no lo iban a dar al cine? No, porque, mira. Y no te pones como que, en ese momento, pensar que esta persona podía ser una amistad. ¿Qué me cegó? No, porque el problema es que, ya te expliqué los conceptos y la habilidad de carácter. Si esa persona no tiene ningún problema en ese aspecto, lo demás es bobería, porque ya es cosa mental de esa persona o cómo es esa persona. Hay personas que son recatados. Claro. No tenemos una amiga que recatada. Yo tengo unas cuantas que recatada. Y entonces, cuando te ven con un vestido enseñando la punta de la nalga, ya creen que se está cayendo el mundo. Entonces. ¿Y cuál es esa orilla? Ok, vamos a poner ese ejemplo. Y entonces, tú la ves a ella con una falda por aquí, que es lo que tú dices. ¿Y cuál es más real? Espérate, y tú la ves a ella con una falda igual que a la iglesia. Se lo veo bien, porque. Que lo único que le falte es la Biblia al brazo. Se lo veo bien. No, quizás no se la ve bien. No, porque se lo veo bien, porque ese es su estilo. Pero tú se lo ves bien, a lo mejor. A ver. Si tú la persona dice, mira, está. Tú ves mal. Tú ves mal. Por ejemplo, porque yo creo que soy un HP cuando viene a hacer eso. Si tú me dices a mí. No, cuando viene a hacer eso no. Es un HP. No, madre. ¿Cómo sabes? Tú sabes lo que todo el mundo. Yo no soy un HP. Termina la idea. Si a ti no te gusta mi vestido, o si a ti no te gustan mis zapatos, yo voy a llevarlo un notch más arriba. Nada más para que tú te molestes. ¿Ves? Eres un HP. Pero es que soy así. Exacto. Es que es así, es lo que te estoy diciendo. A mí no me puede decir algo que te molesta. Mira, usted le saca ese cartel a otro peleador cualquiera, en una pelea, y te dejan de hablar. Pero el cartel no tenía nada malo. Eso es lo que tú te crees, según el punto de vista que tú lo mires. ¿Me entiendes? Incluso subimos la foto y todo el mundo se está perdiendo la risa. ¿En qué te afectó? Y hay gente que le afectó eso. ¿En qué te afectó tu cartel? A mí no. Que yo le dije la verdad tuya a todo el mundo. A mí no, yo no. Te debe afectar. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Te debe afectar. Déjame, no me está el cartel porque la gente ahora no va a saber cuál. Menos mal que se perdió. Mira, nadie te va a creer eso. Por mucho que tú lo digas. Nadie te va a creer eso. No existe. Así que deja a la mujer. Deja a la mujer a esa que tú tienes, que eso no te lo va a creer nadie. Te estaba diciendo que eso es un punto de vista. ¿Tú crees que la mitad de nosotros se está pasando hasta el punto de que las personas van a tu casa a buscarme a mí? A Cere, mira, hoy se me rompió uno de los baños arriba, ¿verdad? Tenía que desarmar el baño, hacer lo nuevo. Llegan los plomeros. Pan, que se va. Cuando llegan los plomeros, le preguntan a mi esposa. ¿Aquí vive? Porque vieron la parte del estudio atrás. Y vieron el monedio. Y dicen, espérate, ¿aquí vive Trujillo? ¿El buceador? ¿El tipo? Dice mi esposa, sí, sí. Dice, ¿y Angelina? Dice mi esposa, que como que Angelina, que... Dice, pero ellos dos no son pareja. Dice, no. Dice mi esposa, no. La esposa de Trujillo soy yo. Ah, pero ella dice, porque ella es más HP que yo. Ella hubiese... No, el tipo pensó que ella era la tipa que limpiaba la casa. Ella está en HP, que ella es capaz de decir que es la que limpia la casa y seguir con esa HP. No, ella es más jodora que nosotros. Es perro que yo. Exacto. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo piensa que todavía que yo y tú somos pareja. ¿Cuándo la gente va a dejar de pensar eso? Eso no lo van a dejar de pensar. Que me hago, que me... Que ahora voy... Eso... Que ahora voy para otro punto de amistad. ¿Será que no está normalizado... Ser como somos nosotros? Porque al final del día nunca nos hemos dado un beso. Tú no me tocas una naga. Lo que pasa es que... Yo no me... O sea, nunca ha habido como una... Lo que pasa es que si tú ahora mismo no fueras actriz del cine para adultos... No hubiese problema. No hubiera problema. Nadie pensaba en nada. ¿Por qué? Porque ¿cuántos shows de una mujer y un hombre hay? Claro, claro. 800, pero cuando te miran aquí... ¿Qué es eso? Sexo. Claro, claro, claro. Pero yo tengo muchos amigos... ¿Cuántas películas? Claro, claro. 800 mil. Entonces ya, eso es automáticamente es un morbo. Eso es nosotros nada más. Es nosotros nada más. Nosotros nada más. Porque ¿cuántos shows hay aquí? Ya te digo. Que son una pila de amigos que se sientan a hablar en un sofá. Y nadie dice, no, se están comiendo. Nadie. Sí, porque si yo tuviese un show con una mujer que fuera lesbiana, nadie pensara que yo... Y tampoco el show de nosotros tampoco es hablando de sexo tampoco. Nunca. Así es lo único que nos hablamos. Que deberíamos hablar más. Deberíamos hablar más. Deberíamos tirar... Chicos, vamos a empezar a... Vamos a empezar. ¿Por qué no podemos hacer... ¿Qué actriz acá de que está aquí en Miami habla español? Es que es muy pocas. Pero bueno, de las pocas que hay... Tendríamos que buscar. Pero podríamos hablar con respecto... De las OnlyFans. De las que tienen OnlyFans. ¿Se pueden invitar? También, nos metemos en el OnlyFans y empezamos a invitar a gente. Pero suave. El 90% no podemos irnos para allá porque no van a... Es que no sabemos cómo van a actuar. Eso es lo que sucede. No, no, pero es que sí se lo... Que las actrices del cine para adultos no todas están media trained como yo. Ellas te van a decir las cosas como quieren. Pero mira, ¿sabes qué podemos...? Pero se cambian los nombres. Se cambian los nombres. No, no es los nombres. Ellas te van a decir la barbaridad como las dicen ellas porque ellas no saben... No todas van a saber hablar para que las redes sociales no las varen. Bueno, pero se hable de platanito, de esto, de la popola. ¿Sabes? Hiciendo mil cosas porque se... La popola. ¿Sabes? Tú eres dominicana. Tú has ido mucho a dominicana. ¿Tú sabes qué es la popola? Mira, no se puede decir número uno. ¿Popola no te puede decir? No. Bueno. Porque ya no es un país, es un problema. Sí, te lo censura. Bueno, nosotros estamos aquí en YouTube de Estados Unidos. Popola, aquí nadie se sabe qué cosa es popola. La gente debe saber qué cosa es popola. Tokicha es internacional. Ella es la reina. Ella es la presidenta de la Popolandia. Ah, bueno. Pues Tokicha... Tokicha te invitamos a hacer un trío acá. Conversante. ¿Tú te acostarías con Tokicha? ¡Ah! ¡Claro! 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 ¿Cómo se llama la blanquita que tiene Tokicha? Ahora que se la está mamando mi... ¡Niño! ¿Cómo se llama la cantante? Ella no se está acostando con Tokicha. ¡Claro! Si la otra... ¡Dame chisme! Niña, si la otra es por carambola. ¿Cómo se llama la otra? ¿Rosalía? ¡No! La otra americana vieja. ¿McDonald? Madonna. ¡Madonna! ¿Qué es eso? Esa... Le da lengua hasta la chiva que está afuera. Trujillo decía McDonald's. ¡La Madonna! ¡La Madonna! ¿Ea anda con Madonna? Ya, yo. Tokicha le está comiendo... ¿Cómo es? No, el guapo de Benjenkin. ¿Cuál es? El más chique. ¿Cómo voy a hacer eso? Oye, señores. Déjanos los comentarios a ver de qué... De qué... Usted se ha quejado en la vida por un amigo. Así mismo. Ok. Si un amigo lo ha traicionado. No, como usted se ha sentido. Y que... Y eso es parte de la vida normal, la cotidiana. Las cosas, los problemas que pasan con las relaciones de amistad. Casi siempre se destruyen tarde o temprano. Las que no son puras. ¿Ok? Así que nada. O las que empiezan bien cochinas duran más. No. Vale. Nos vemos. No. 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 Gracias.